Por todos lados, donde usted camine, usted ve todos los días el robo, el atraco, sea a como sea, así no lo atraquen a usted con pistola, lo atracan con un cuchillo. La inseguridad que hay es mucha y hay mucha delincuencia. Hay mucha inseguridad, ¿por qué? Porque hay mucho ladronismo. El narcotráfico, creo yo. O sea, el contrabando. El robo y la droga. El dueño de lo ajeno, los ladrones. Los ataques que han hecho a las bandas, eso puede ser retaliaciones a lo que se está viviendo ahorita en la violencia. Que pusiera más personal policial. Hombre, yo le diría que mejorar la situación con la policía, poner más grupo, hablar con la gente, sobre todo con uno ya, con las comunidades, decir cuál es la problemática y que cada quien exponga su tema y así sucesivamente ellos también tomarán medidas en el asunto. Ahorita hasta el momento la policía está actuando bien, cada ratico están en observación. Sí, están pendientes, cada rato le preguntan a uno, si todo, que, cómo están. Uy, aquí en Seguridad, aquí muy buena, hay buena policía, la policía aquí es un tronco de puestos de policía. Pero de todos modos tú sabes que no hay cantidad de ellos y no pueden estar en cada esquina, entonces mientras pasan por un lado ya el otro fragmenta y trabaja allá y así sucesivamente. Pero los del cuadrante no son capaces de controlar el ladronismo que hay acá, son muy poquitos. Si usted ve unas dos o dos motos, tres motos por acá, son muchos, son seis policías. Este barrio sin policía no puede vivir, sin policía esto es un infierno. Nosotros como policías garantizamos la seguridad de Cúcuta y la zona de frontera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.